Prevenir el dengue nos corresponde a todos. El dengue es una realidad que azota a todo el país y debemos evitar que se propague. Por eso, es muy importante que cada ciudadano aporte su grano de arena. Reforcemos las medidas de prevención. Descacharrar, vaciar y limpiar recipientes, macetas, bebederos y demás. Desmalezar y utilizar repelentes. Para tener en cuenta, contraer dengue puede ser similar a una gripe. Algunos de sus síntomas más comunes son fiebre, ronchas, náuseas y vómitos, dolor muscular y articular, sensación de debilidad y malestar general. Si tenés alguno de estos síntomas, evita automedicarte y acercate a los centros de atención primaria de la salud o a tu médico de confianza. Combatir el dengue es responsabilidad de todos. La Baulalle Gobierno